Al aire. López Obrador, todos invitados al Zócalo este primero de diciembre, domingo primero de diciembre, para celebrar pues el primer año de la cuarta transformación. Recordemos que el señor Ricardo Belmond Casinelli había advertido de que era muy importante que todos apoyemos al presidente porque el primer año era trascendental, era clave para que el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues tuviera el éxito en su gobierno. Y en ese sentido, pues el día de hoy me encuentro acompañada de Mara Carranza de AMLO Visión. Mari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a este nivel de canal. Gracias a ti, Blanca. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo, más hoy en un día tan especial, que es el día que el señor Casinelli nos había dicho que si la hacía el presidente, que eso era clave. Entonces ya sabemos que esto es lo que estábamos esperando y ya sabemos que las cosas tienen que salir bien para Latinoamérica. Exactamente, Mari. Y en verdad es que estamos muy entusiasmados, también mucha expectativa en toda América Latina, porque este presidente no solo está marcando un hito en la historia mexicana, sino más bien en toda Latinoamérica. Y de eso son conscientes el resto de gobernantes y pues miren de reojo así con mucho recelo las políticas de gobierno que está implementando el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué te parece si escuchamos la invitación de boca del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Todos, todos, todos este domingo estamos invitados al Zócalo, a la Plaza de la Constitución en Ciudad de México. Por supuesto hay quienes no vamos a tener el privilegio de estar ese día en cuerpo presente, como se dice, pero sí con el corazón allí acompañándolo. Hoy pues de nuestras trincheras vamos a tratar de dar la noticia y llevar todos los detalles de lo que suceda este primero de diciembre en el Zócalo. Así que vamos a escuchar entonces al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien hace la invitación a todo el pueblo de México a que lo puedan acompañar para darse un abrazo, para escuchar las acciones, las medidas que van a tomar, esos cambios sustanciales que se están haciendo o que ya se han hecho en este primer año y que son importantes que el pueblo conozca el siguiente paso que se dará en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos entonces a escuchar al presidente esta realmente emotiva invitación que hace a su pueblo mexicano. Vamos a escucharlo. Amigas, amigos, les invito al Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir porque cumplimos un año de gobierno, el día primero de diciembre. Y vamos a informar sobre lo que hemos logrado desde abajo, entre todos. Yo considero que bastante, hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Ya hay un marco legal distinto, se hicieron reformas a la Constitución en sentido estricto, práctico, real. Ya hay una nueva Constitución que combate la corrupción, que promueve la justicia, que impulsa la democracia. Y ya en los hechos están llegando beneficios a todos. Ya puedo decir, les adelanto, de que en la mitad de los hogares del país, cuando menos, llega un programa de bienestar. En la mitad de todos los hogares, de todas las casas de México, y en el caso de la gente más humilde, de la gente más pobre, de las comunidades indígenas, allí, de cada 10 casas, en 9, ya están recibiendo apoyos, programas de bienestar. Y pronto van a ser las 10 casas, al 100%, porque estamos aplicando el criterio de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso nos hace sentir muy satisfechos, muy contentos. Estamos muy tranquilos con nuestra conciencia, porque estamos sirviéndole al pueblo y atendiendo de manera preferente, de manera especial, a los más necesitados. Al final de cuentas, eso es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Pero no se trata solo de informar. Nos vamos a reunir también para demostrar que se trata de una transformación que estamos llevando a cabo entre todos, que somos muchos, que somos muchos, los mexicanos, que apoyamos, que estamos empujando para la realización de este cambio verdadero. Lo que me dicen a veces en los actos, que no estoy solo. Pues sí, claro que no estoy solo. El pueblo es el motor del cambio. El pueblo es el alma de esta transformación. Yo soy dirigente, pero como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, demostrar eso, que somos el pueblo organizado, que estamos llevando a cabo esta transformación en beneficio de México, de nuestro querido país, de nuestra patria. Y también, además de lo político, pues no sobra el que nos encontremos, nos abracemos, nos felicitemos, nos saludemos, aunque sea así, de lejos. Pero vamos a tener a compañeras, compañeros juntos, que siempre es muy satisfactorio convivir con quienes pensamos de la misma manera o en forma parecida. Y estamos, sobre todo, llevando a cabo esta transformación, luchando por causas justas, por la justicia, por la verdadera democracia, por la defensa de nuestra soberanía y por las libertades. Entonces, vamos a encontrarnos en el Zócalo de nuevo el domingo, el primero de diciembre, a las 11 de la mañana. Nos sobra saber si hay cariño o no hay cariño. Claro que hay mucho cariño, así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes y un poquito más todavía, porque amor con amor se paga. Nos vemos en el Zócalo el domingo. Ay, qué dulzura de hombre, ¿verdad? Porque amor con amor se paga, dice. Ay, sí, qué dulce. Con esa frase realmente se mete al público al bolsillo. Pues, ¿tú qué dices, Mari? ¿Cómo no querer a una persona así, con tan cálida, tan entregado a su pueblo, tan... No sé, no sé cómo llamarlo, es que no quiero tampoco parecer tan fan, parecer tan así. No, pero es que debes... Lo cierto es que este presidente se ha ganado el corazón de propios y extraños, te cuento. Sí, es una dulzura de hombre y se me hace que a todos nos... se nos hace hasta cosa rara, ver a una persona que tenga tanto principio, tanto moral, casi no existe. Es casi como... casi algo como dicen los unicornios que dicen que no existen. Como si fuera un cuento de hadas, una cosa así, algo de fantasía, ¿no? Ajá. Es un presidente... no es el... no es el príncipe azul, es el presidente azul. ¡Eh! Una cosa así. Pero bueno, yo quiero saludar a quienes están en sintonía de esta transmisión y pues muy especialmente a Federico García, muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias realmente por... por creer que este trabajo merece la pena apoyar y pues te agradezco por eso, Fidencio García. Gracias también a Jesús Hernández por tu contribución. Realmente este programa se hace sin fines de lucro, pero motiva muchísimo el que ustedes valoren este trabajo. Y el día de hoy me encuentro con mi amiga, porque es mi amiga, Mara Carranza de AMLO Visión. Bueno, ella también forma parte del staff de RBC Internacional que pronto debutará con nosotros en el canal del señor Ricardo Belmont, traduciendo pues las conferencias mañaneras. Para ser exactos, ella se va a encargar de traernos lo mejor de la mañanera, el resumen, la carnecita, como decimos aquí en el Perú, sobre de lo que se trató en la mañanera en el día, ¿no? Entonces nosotros en la mañana, con su servidora Blanca Pazapera, tendremos las mañaneras con las noticias del momento, no solamente de México, sino también de América Latina, el comentario post-conferencia. Y en la tarde-noche, pues tendremos el resumen con Mara Carranza de la conferencia mañanera. Pero no solo es eso, sino también que es en dos idiomas, en español y en inglés. Ese es el aporte magnífico que va a dar Mara Carranza en RBC Internacional. Y vamos a leer, pues, algunos mensajes que nos llegan al canal. Mara, ¿qué te parece? Perfecto. Claro que sí. Entonces saludamos a Ricardo García. Dice, hola, hermosuras. Que estén bien. Dice, saludos. Muchas gracias. Gracias. Azucena Álvarez Blanquita, gracias por apoyar a mi presidente AMLO y creer en la Cuarta Transformación. A unirnos todos los latinoamericanos y ya no permitir la invasión gringa en otros países. Muere el imperialismo gringo, muera el neoliberalismo. Déjame decirte, Azucena, que el neoliberalismo ya está en cuidados intensivos. Así que agárrense, agárrense. El imperialismo gringo, muera el neoliberalismo. Porque AMLO está dando la pauta para darle la estocada final al neoliberalismo. Así que estemos nada más atentos y a apoyar todos el primero de diciembre, que ya está hecha la invitación con mucho afecto, con mucho cariño también de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alfredo Redondo dice, muchas gracias por sus lindas palabras, que sí las merezco, dice. Bueno, ¿quién más están por acá? A ver, nos salen novios en este momento. Ay, ay, ay. Ignacio Jiménez dice, hola señorita Blanca, me gusta su trabajo y apoyo su enfoque. Saludos desde Tecuala, Nayarit, México. Muchísimas gracias a quienes están en sintonía de este humilde canal. Y pues, nada más los invito a suscribirse, si es que aún no se han suscrito, le den manito arriba y compartan este video, porque lo que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera en apoyo a la Cuarta Transformación es compartiendo el mensaje. Y también los invito al canal de Amlovisión de Mara Carranza, quienes tienen dos canales. Tiene un canal donde solamente pone las traducciones en inglés y también hay otro que lo hace en español, ¿verdad, Mara? Cuéntanos, por favor. Ah, sí. Y lo que pasó es que primero abrí el canal de Amlovisión, pensando que solo iba a traducir las pañaneras, pero resulta que tuve mucha gente latina que entraba y me estaba diciendo que estaban agradecidos y querían apoyar y luego empecé a hacer videos con personas de habla hispana, entonces eran videos en español. Entonces los que hablaban inglés me decían, pero no entendí nada. Y luego cuando ya después empezaron a entrar los latinos, decían, pero yo no entendí nada. Entonces dije, voy a tener que traducir dos veces todo. Entonces es posible que lo tenga que hacer de todas maneras, pero estoy tratando de figurar una manera de que lo pueda traducir una vez y que la lengua actual se oiga. Pero en veces, por ejemplo, en esta situación, no podemos hacerlo porque esto está en español, ¿verdad? Y si alguien está interesado en oírlo en inglés, tengo que traducir nuestras palabras a inglés. Y se me hizo que en veces... Pero ya saben que pueden encontrar a Mara Carranza en dos canales, en Amlovisión y... English Amlovisión. English. English Amlovisión. English Amlovisión. English Amlovisión. Y el día de hoy, a lo que nos convoca Mari, la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, todos el domingo al Zócalo, a la Plaza de la Constitución, que desde las 11 de la mañana va a haber, pues, me imagino yo, me imagino yo, como ya nos acostumbra, un espectáculo cultural. Y luego, pues, su informe del primer año de la Cuarta Transformación, él ha dicho que va a presentar su avance y los pasos a seguir a partir del 1 de diciembre. El hecho es que el señor Ricardo Belmond Casinelli dijo, enfatizó en que si el señor Andrés Manuel López Obrador llegaba al año de gestión, por cierto, muchas personas decían que no iba a llegar, que se iba a quedar en el camino, que no iba a poder sostener un país como los Estados Unidos Mexicanos y que esto iba a ser un fracaso, pues, contra todo pronóstico, contra viento y marea y con el apoyo del pueblo mexicano. Se logró el primer año de la Cuarta Transformación. Cuéntanos, Mari, ¿cuál es tu opinión, tu impresión al respecto? Pues, yo estaba... Bueno, para mí fue un... Una cosa muy bonita que el presidente... Bueno, todo lo que ha hecho, yo me admiro. Incluso cuando estoy traduciendo, digo, ay, pero es que ya pensaba que ya me iba a decir otra cosa que me tocara tanto. En veces, esa es una cosa que... Una de las cosas que van a ver cuando traduzco es que en veces no me puedo aguantar las ganas de llorar y un poquito de lágrimas salen ahí. Pero es que es conmoviente las cosas. En veces se me hace tan dulce y ver las cosas tan lindas que está haciendo por el mundo. Incluso me acuerdo una de las primeras cosas que me conmovió tanto fue cuando le estaba pidiendo... Los Estados Unidos le estaban pidiendo que echara para atrás a los centroamericanos, que no los dejara pasar, que ellos tenían que bloquearlos. Y el presidente lo dijo tan dulce, tan tierno, que nadie deja su hogar porque quiere. ¿Quién va a dejar sus memorias, su cultura, todo lo que tienen allí con su familia? O sea, ¿cómo lo iban a dejar si no fuera algo necesario o simplemente que no tenían otra? Y el rechazarlos era como que alguien se estuviera ahogando, que se cayó de un barco y que los volvieras a echar en igual de echarles el flotador. Y a mí me conmovió mucho eso y de esas sales, hace muchas que cada rato digo yo, esta vez me voy a aguantar y no soy muy aguantadora para las lágrimas, eso sí. Aunque trate de detenerlo, se me nota y en veces cuando he logrado detenerlo, de todas maneras me dijeron, ah, ya oímos que se te quiebró la voz. Pero siempre me descubren que no aguanté, pero es que es una dulzura de persona y es increíble que una persona se preocupe tanto por los otros seres humanos y que los considere y nos consideramos todos hermanos Latinoamérica y creo yo también en el mundo, ¿no? Porque no es nomás Latinoamérica, sino que yo veo que él les abre la puerta a todos y les trata de ayudar. Y la situación de Evo también me conmovió mucho, de que él mandó el avión y que tuvieron tanto que hacer para tratar de rescatarlo y los países que no les dieron la puerta, que les cerraron el espacio, que quién quita, si se les hubiera acabado el gas, también se caen de allá arriba, ¿verdad? No, y yo me siento sumamente avergonzada porque el sujeto que nos gobierna el día de hoy, Vizcarra, pues fue uno de ellos, ¿no? Que impidió el pase de vuelta por aquí y es realmente vergonzoso, me siento muy avergonzada por el presidente que tengo, que tenemos los peruanos y pues definitivamente lo he manifestado en otro video, este presidente no nos representa y es por eso que reniego en el buen sentido cuando las personas califican que los peruanos hemos traicionado a Evo Morales y no es así. Los actos de un político no representan a un pueblo. Porque dicho sea de paso, este, RBC Internacional hizo mucho por traerle la luz a lo que estaba pasando en Bolivia para que se dieran cuenta de las crueldades que estaban pasando allá y no tanta gente lo hizo. Bueno, varios de nosotros youtubers sí lo hicimos, pero las, por ejemplo, las, como le dicen los mermeleros, las noticias, acá no se vio en la noticia, nadie sabía nada. Incluso yo todavía les menciono a la gente y me dicen, ¿qué está pasando en Bolivia? Le digo, ¿cómo que no puedo ver? No entiendo que no, que no se están abriendo los ojos. Que las noticias todavía... Lamentablemente aquí la prensa está pues totalmente copada por la corrupción. La corrupción se ha desbordado de tal manera que solo existen las benditas redes sociales para de alguna u otra forma, este, desaguar toda la información que hay estancada, que no quieren que salga a la luz y pues por eso es que nosotros estamos marcando un hito en la historia de las comunicaciones. O sea, no tengan en poco amigos y amigas que tienen un celular en mano esa oportunidad de poder expresar sus ideas, sus opiniones y mejor aún, mostrar con documentos audiovisuales. Sepan que los videos son considerados documentos audiovisuales. Entonces, cuando ustedes vean una injusticia, grábenlo y transmítanlo en su Facebook, transmítanlo en su Twitter, transmítanlo en su YouTube. Créanme que esa es la única manera que nosotros podemos defendernos, los que no tenemos voz. Podemos abrirnos una importante puerta a la libertad de expresión a través de estos aparatitos que nosotros manejamos en el bolsillo y que muy poco tal vez valoramos. Sin embargo, déjenme decirles que si todos nos juntamos y podemos expresar lo que pensamos a través de nuestras redes sociales, pues créanme que nadie nos va a parar, que nadie nos va a poder silenciar. Y es así que el señor Belmond trataba de unir a la mayor cantidad de youtubers para que podamos darle el respaldo al señor Andrés Manuel López Obrador, puesto los ojos en él porque él está siendo visto como el líder latinoamericano. Entonces, el apoyo y los ojos puestos en AMLO y todos los esfuerzos y las fuerzas puestas en AMLO para que él logre el éxito de la tan ansiada Cuarta Transformación que ya se están viendo pasos firmes, acciones contundentes y creo, creo, estoy segura que el éxito está garantizado porque el pueblo mexicano no se ha dejado manipular por la prensa conservadora. Que dicho sea de paso, ya la prensa conservadora se ha dado cuenta que la fuerza de las redes sociales les ha quitado el piso. Entonces, ahora, como dijo don Ricardo el día de ayer, hay como una especie de granja de bots. Están criando bots y están saliendo masivamente a través de las redes sociales, creándose miles de cuentas falsas para que puedan atacar y dando información falsa, las llamadas fake news. Así se dice, ¿verdad, Mari? Sí, fake news. Las llamadas fake news. Entonces, el tema aquí es que nosotros debemos hacer muchos esfuerzos, sumar esfuerzos para que la información verdadera llegue a la mayor cantidad posible de personas y no nos quedemos solamente con la información que nos venden los medios tradicionales porque están, por demás, desacreditados. Mara. Sí, y una de las cosas que hemos notado, los otros youtubers que son amigos, amistades mías, me dicen que les están quitando visualizaciones. Palabras siempre se me hacen trabas. Este, se las están quitando, les están quitando personas. En otras palabras, quizá tenían 3,000 y les quitaron 500. Como que los están tratando de bloquear. Y estamos viendo que también están censurándonos. No nos dejan usar palabras que son muy necesarias. Por ejemplo, decir que están, ¿cómo decir que hay un masacre si no te dejan decir que hay un masacre? ¿Cómo decir que están matando a la gente, que están con matralletas, que les están tirando de los helicópteros? ¿Cómo decir eso sin poder decirlo? Pero les quitan a uno las palabras que dicen las cosas que están actualmente pasando. Exacto. Y así, de esa manera, nos censuran. Y este, tenemos... Diga. Cada vez que yo menciono una palabra que tenga que ver con Bolivia o Emo Morales o Andrés Manuel López Obrador, me quitan las notificaciones al público, ya no les llega la notificación. De pronto, yo solía tener 5,000 como mínimo, ahora nada más llegan 800, 900 visualizaciones. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando aquí? En vez de crecer, que es la idea, estamos disminuyendo en número. Y así que, por eso es que yo invito a todos mis suscriptores a que estén atentos a cada publicación, que den una chequeadita de vez en cuando y que le den me gusta al video. Y por favor, lo mejor que pueden hacer es ayudándome a compartir el mensaje, porque de esa manera más personas se enteran de lo que está pasando, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y pedirles también de que seamos cada uno de nosotros un medio de comunicación alternativo. Otra cosa, Blanquita, perdona que te interrumpa, pero creo que lo que sí de veras están haciendo, están quitando las campanas. Así es que si ellos notan que no vieron, que se aprendió tu... Que no notificaron. Ajá, que vuelvan a ponerle la campana de nuevo, porque ellos la quitan. Y entonces la tienen que volver a activar. Y claro que mandando sus mensajes, escribiendo, es una manera muy buena de que suban y que le den valor al canal de, por ejemplo, de Blanquita o al mío. Cuando ustedes mandan mensaje, aunque sea solo saludos, o que se hablan uno entre el otro, eso se cuenta para nuestros canales, para ayudar a apoyarnos. Y yo, por ejemplo, ahorita le voy a decir a Blanquita que yo la tenía marcada con la campanita y también a mí no me ha estado notificando, sino que yo voy, la busco y le vuelvo a poner la campana. Así es que es una trampa que están haciendo y pues tenemos que pelearlos diciéndole a la gente y que ustedes mismos puedan protegerse, porque esa es una manera de tomarle ventaja a uno, de quitarle algo que le pertenece a uno, porque a nosotros nos pertenece esta información. Nos pertenece que si nosotros dijimos que queremos oír a esta persona, cuando esta persona manda algo, estamos interesados y esperando que nos los estén quitando, eso es un robo, en mi opinión. Exactamente, es atentar prácticamente contra la propiedad privada. Ajá. Puede caber en términos. Como correo. Pero bueno, mira, Víctor Medina dice, sí, es verdad, Mara. Por otro lado, dice, saludos, Blanquita, la 4T no es moda, es una nueva forma de ver la vida, de devolverle al pueblo su lugar en la historia, pero la 4T no es exclusiva de México, ojalá y toda América Latina, dice Jorge Tapia. Orgullosamente mexicano, dice, los mexicanos nunca permitiremos una invasión a nuestro país. Qué bueno que lo menciones aquí, este, querido amigo, no sé si eres mujer, si eres hombre, no sé cómo te llamas, pero qué oportuno tu mensaje, porque de esa manera, solo uniéndose los mexicanos o cualquier nación va a hacer la diferencia para que puedan salvaguardar sus recursos, para que puedan salvaguardar su soberanía. José Agustín dice, un saludo a ustedes, grandes señoras desde Veracruz, las seguimos y respaldamos, agradecemos su respaldo a nuestro presidente, muchísimas gracias por escribirnos. Ricardo García dice, esos bloqueadores están vendidos con los gringos corruptos y traidores a la libre expresión. Karim dice, hola, flores hermosas, un poco tarde, pero ya llegué, saludos de León, Guanajuato. Muchísimas gracias por estar en sintonía. También a Víctor Medina dice, nuestro presidente, dando todo por nosotros, los mexicanos, día a día sale a trabajar 16 horas diarias y arriesgando la vida. Grande, AMLO. Bueno, y saludar también a Armando Carrillo, a Francisco, a Salvador Espinosa. Dice, buenas noches, Blanquita, soy salvador de México. Y bueno, así muchas personas nos están escribiendo. Y bueno, Mari, gracias por toda la sintonía y pues recuerden suscribirse a este canal si es que aún no lo has hecho, marca la campanita de notificaciones. Y como ya estamos dando la noticia, ya no es novedad de que están quitando la campanita de notificaciones, pues por favor, estén atentos a las publicaciones. Búsquennos a AMLO Vision de Mara Carranza o English. AMLO Vision o AMLO Vision. Se deletrea igual, nomás tienen que ponerle English. OK, OK. Entonces también buscan a Mara Carranza, buscan a Blanca Pazapera, RBC Internacional, por favor, mañana los espero temprano para la conferencia mañanera. Y pues creo que hasta aquí queda clara la noticia. Ya saben, todos invitadísimos al Zócalo o a la Plaza de la Constitución este domingo primero de diciembre a las 11 de la mañana. Bueno, a las 11 de la mañana, pero ustedes pueden ir muchísimo antes para poder tener un lugarcito allí, ¿no es cierto? Y los que no podemos ir en persona. Y los que no podemos ir, pues a estar atentos a las transmisiones que vamos a hacer en nuestros respectivos canales porque es la forma como nosotros podemos apoyar a la 4T. Y pues gran expectativa por este primer año que celebramos la Cuarta Transformación. La puesta en marcha de la Cuarta Transformación. Me parece que el éxito está garantizado. Y pues sin más que decir, Mara, tus últimas palabras, por favor, para el público que nos ve el día de hoy. Pues no se les olvide, si hablan inglés o si saben de alguien que habla inglés y que no están pudiendo oír los mensajes, diles que vayan a English Amlovision. Por ahorita está en los dos canales. Y también que le pongan la campanita para que también se notifiquen. Y si hablan español, no más Amlovision. Y esto, pero les agradezco. Le agradezco mucho a Blanquita que me haya invitado a su canal. Y me encanta compartir con ella. Nos divirtimos mucho en México. Anduvimos allá de Vargas, en el Zócalo. Y estuvo muy entretenido. Sí, ahí, celebrando, emocionadas. Oh, sí. El grito de independencia. Tenemos que regresar. Sí, yo creo que pronto, Mari. Yo creo que pronto. Sí. Pues bueno, amigos, aquí tuve el privilegio de estar con Mara Carranza de Amlovision. Y pues con nosotras será hasta el siguiente video. Recuerden que el día de mañana estaré con RBC Internacional dando pues la noticia de la conferencia matutina. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Palacio Nacional la conferencia mañanera del señor Andrés Manuel López Obrador. Conmigo será hasta el siguiente video, amigos. Recuerden darle like, manito arriba a este video si es que te gusta. Y mejor aún, ayúdame a compartir este mensaje. Muchísimas gracias y hasta pronto. Ya está.